Durante las inspecciones de fin de año que realizó el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor en las diferentes terminales de buses, afirma que encontraron incidencia en algunas cooperativas de Managua-Carazo con la alteración de los costos del pasaje. Otro de los problemas que persisten son con las unidades de buses que van de Managua al Triángulo Minero. El corredor que siempre hace lo que quiere es Managua-Carazo. Ese es uno de los corredores que realmente estuvieron alterando la tarifa, cobrándole a la gente el bulto que llevaba. Y sí, donde nosotros pudimos notar que hay problemas serios todavía son el transporte que va Managua al Triángulo Minero. ¿En qué sentido? Van sobre recargados de pasajeros y van con demasiada carga. Llevan cocina, llevan refrigeradora y otras cosas. E incluso muchas veces llevan, en algunos de los casos observamos y que nosotros les dijimos a los inspectores del MTI y que realmente pues acudieron y tuvieron que bajar, por ejemplo, en dos unidades de transporte que llevaban combustible. ¿Verdad? Esto es peligroso porque realmente el combustible no se puede transportar así peor cuando vaya con bastantes pasajeros. Asimismo, tres productos en estos primeros días de enero bajaron sus costos. La posta de red bajó 10 Córdoba. La posta de red estaba en 110 y ahorita está a 100 Córdoba. Bajó 10 Córdoba. La posta de cerdo estaba a 90 y ya bajó a 80 Córdoba. Las papas que estaban a 18 ya bajó a 16 Córdoba. Entonces, vos estás viendo que ya bajaron tres productos que son de consumo diario, pues, como es el cerdo y como es la carne de red y las papas, pues. Y así van a venir bajando otros productos que en temporada alta aumentaron de precio, pues. Noticias 12, Darlene Tellez.